¿Tú dijiste que estás en nivel de...? Ah, vale, tú dices... ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 Yo todos mis personajes los tengo al 20. Yo el equipo que tengo ahora, os lo digo... Vale, empezamos. Mi personaje, nivel 26. Espera, nos lo vamos mostrando cuando estamos en el mismo server. Me conste que mientras tanto que hablaba y salté a un acantilado y me di cuenta que no tenía la estamina, así que ha muerto un personaje. Bueno. No puede... Necesito agregar ese. No quiero. No quiero. No quiero. Espera que me ponga... Espera que me ponga... Me cambio de sitio. No sé cómo eres así. No sé cómo eres así. Sí, el video siempre está nuevo. Sí, el video siempre está nuevo el mismo. El personaje que acabas de volver a copiar por segunda vez. Espera, aquí está. Añadir amigo. Me ha añadido alguien. Eliminar. Oh. Te va a ir a alguien. Para uniros, sólo tenéis que ir a amigos y solicitar a uniros. Voy a desbloquear mi mundo antes. Espera, espera. Tengo que desbloquear mi mundo antes. Llevo solicitando media hora, o sea. Claro, porque lo tengo en no permitir. Otro genio. Permitir unirse después de... Perdona. Ahora sí, ahora sí podéis. Esperando confirmación. Entrando en modo multijugador. Jo, hay más... Es que también hay que decir que la más chetada... O sea... La... La eléctrica es la más chetada. La Fitch. Porque... El arma que tienes... Es la misma zona que yo. Hostia. Pero aquí sólo tengo dos personajes. Qué coño. Es verdad. Yo también sólo tengo dos. ¡Ah! ¡Ah! Ah, bueno, claro. Sí. Tiene cada uno. Sí. Sí, claro, claro. Y... Y habrá puesto el mío y el que más nivel tengo. ¿Con tres? Con tres a saber. Pero yo no creo que me quitéis a mi personaje. Tengo que abrir más. Sí, no. Te acepto yo y ahora te voy a meter automático. ¡Buah! Dani va a ver a mis no personas. Espera, algo que me caigo. ¡Ah! Hostia. Ese no es razón. Hostia. A ver. Ese... Ese no es razón, Dani. Ese es rápido. O mira eso. O mira eso. Ah, bueno. ¡Hola! Siguiente. Seguimos teniendo dos cada uno. O yo por lo menos. Eh... Yo quiero cambiar mi personaje, tío. No quiero llevarme a mí. Supongo que en ajustes de equipo puedes. No, pero no quiero llevarme a mí, tío. Es penoso. Es penoso llevarse a mí. Ah, no, no, no. Vosotros solo tenéis dos opciones. Si no es a la mierda. Ah, que si os podemos ir. Solo tenéis que una. Tengo dos. Ah, qué gracioso. Te espero a que me elijos, tú. Mientras vosotros decidís, voy a... Voy a ir a hacer un multi porque va un... Yo me puedo quedar con este. Yo me puedo quedar con este. Y... El mismo de siempre. Solo una. Mira, pero ¿cómo es? Con personajes que pueda subir de nivel no tengo muchos. Fichel. ¿Qué? Fichel. ¿Quién? Tengo a Fichel. Ah, que llevo allá. Sí, básicamente. Viene allá. Vamos a hacer el mismo inventario entre tú y yo. Pero no... Pero no... No tienes mejorado a nivel 33. Está bien. Está bien. Espérate, espérate. Que igual hasta la puedo subir más. Dime que sí. Mejorar. Ah, no. Suerte has tenido. Vale, supongo que vosotros ya tenéis vuestro... Espérate. Voy a cambiar a Sandy por mi support. Eh, yo he atacado a distancia. El que tiene que atacar ahora mismo de cerca... Soy yo ahora mismo. Es... El gran... Sergio. Ok, quitar así el día... Y meter a... Par. A ver. Tres, estamos listos. No piensas que... Mi Fich va a ser más delito que la tuya. Ya, chavales se escribe con V, pero bueno. ¿Qué? Que chavales se escribe con V. Hola, soy... No sé. No sé. Vosotros tenéis el juego en inglés, supongo, ¿no? En español. No. Yo lo tengo en japonés. Ah, bueno. Voces en japonés. Sí, por eso. ¿Cómo es? Y yo tengo esta meta y me acuerdo mucho a la voz de Ren. Así que... Hola, soy Ren. Chavales, te duele el águila. Toma. Toma. Quiero ver el... Largarrox que voy a... No... No dispara porque... Porque no hay nadie. Pero si no, os dispararía. Podría dispararme a mí. Yo me protejo, por si acaso. Vale. Eh... Voy a marcar una del mapa. A ver si lo veis vosotros. A ver, si voy a... Si veo el mapa de Dani... Me pondrá que... Eh... Creo que tenemos el mapa... Eh... No me sale el mapa que tú. No me sale el mapa que tú. No me sale el mapa de visiones, cojones. A ver, Dani. Eh... Creo que tenemos el mismo mapa que tú. Porque yo tengo... Casi todo el mapa... Desbloqueado. En plan... Te lo puedo ver. Qué bonito. No, yo tengo más mapas desbloqueados que Dani, así que. No me sale el mapa. Sí, yo... Yo tengo todo. O sea, en plan... He ido farmeando y abriendo el mapa. No tiene el Liyue. No... No me sale el Liyue. A mí no me valen las maneras de... No me sale la misión. Es que bien. Creo que no se puede hacer. ¿No? Pues vamos a farmear. No, vamos al Liyue andando. Y si comenzar la misión, si descubrimos, yo no sé, algún punto o así pues... Vale, dale. ¿Sabes lo que podemos hacer? Ir a los puntos estos a las estatuas de los siete y abrirte el mapa. Eso es lo que quiero hacer yendo de camino al Liyue. Así que... Voy a ir de trasportarme. Perfecto. Ah. ¿A dónde has ido? Eh... A ver, ¿cómo se llama la zona? He ido al... Estatuánimo que está cerca de la meseta brisa Esmeralda. Pues mira la otra cuenca. Ah, pero lo puedes ver en el minimapa. Sí, voy a ir a ver dónde estamos. Ah, P2. Yo... Eh... No, P2 soy yo. Sí, claro. Ah, vale. ¿Dónde estás, Dani? No, Dani... Yo no lo veo, eh. Sí, el P1. No, no veo tú. No veo tú. No veo tú. Yo te... Yo te... Estoy en la... O sea... Hay un... Hay una estatua de los billetes cerca de la meseta brisa Esmeralda. Brisa Esmeralda. Eso está, Brisa... O sea, haz el mapa lo más pequeño posible. A ver... Si lo ha... Si abriera el mapa tendría que ver el P1. El P1. El 1P. Pero yo no veo el 1P por algún motivo. Pero vosotros se hagan ese tablice Esmeralda o algo. Ah, vale. Espera. Voy a ir a aquí. Vale, aquí estás, Dani. Aquí estás. ¿Ves? Es... Lo único que estás debajo del indicador, Dani. Vete un poco más para allí para que te vean. Por eso no sabía. ¿Cómo? Está... Está... Está en la... Ah, va. Bueno, pero si estoy más adelante. Sí, tú estás en la... Que va, pero si... Si tenemos que ir al mismo lado. Por eso, pero... Bueno, me teletransporto a vosotros. ¿Ves? Otra vez se ha teletransportado. ¿Ahí hay algo para que os teletransportéis ahí? Sí, hay uno de esos. Sí. Por eso he ido ahí. Ya, pero yo he dicho la estatua. Joder. Aquí estamos todos. ¿Y dónde estáis? No ha funcionado. No ha funcionado. No ha funcionado. No ha saltado. Hostia. Una flor. Vamos aquí. Es que... Es que yo soy un rata. Todo lo que veo lo pillo. No... Hay que ir más o menos en este. Así que bueno. No. Es que tenemos un viaje largo. No siga. No siga. Everybody let's go. Everybody let's go. No, mira. No puede desbloquear estatua. Oh, Dios mío. Me voy a quedar sin esta. Mira. Dani, haber pensado en las cosas. Ah, por aquí es una misión secundaria. ¿Se podrá si lo encuentras ahora? No creo. No sé. Era un señor dentro de la casa. No me acuerdo. No, no, no sé. No sé cuánto es. No, no sé cuánto es. No, eh. No sé cuánto es. Te es que entras por la parte de adelante. Pero bueno. Has hecho la misión con Diluc? No, ya no. Todavía no la he hecho. Yo la he hecho yo. Hostia, he entrado. Yo también. No, pero yo no lo vi, que de hecho estoy el líder. Ah, pues ha entrado antes. Este señor te lo da. ¿Quién es este? Hola. Buenos días. ¿Aquí? ¿Dónde estáis? No sé. ¿Aquí es el señor que estáis? Director del gremio. Vas a hablar. No puedo ni hablar de la cosa. No me puedo sentir. ¿Dónde coño te estás sentando? No, ¿dónde te estás sentando tú? No, no, eres tú el que estás sentado en el puto aire. ¡No, eres tú! ¡Ahora sí los dos! A dos, os dejo ya la silla. No puedo hablar con él. Ah, no, que aquí hay un banco. No puedo hablar con él. Dani, Dani, que aquí hay un banco. Ahí hay un banco. Vale, no deja hacer misiones. No, así vamos a sentarte. ¿Puedes sentarte tú también? Sí, yo ya me he sentado. Ya, pero en el mismo banco que nosotros. Sí, por eso, ya me he sentado. ¿No? Sí. No estás con nosotros. No, porque me... Oh, aquí hay algo, Brick. Aquí hay un libro. Pues me los llevo. Oh, el libro y el lobo. Mandos dos. Eso sí, estoy mirando nuestra conexión y todos tenemos todo barritas. Esto me gusta. Eh, yo no. ¡Dani, has salido! ¡Ya he entrado! Perfecto. ¡Hemos salido los dos! A ver, mi conexión es un ascensor. O sea, sube y baja. Ya lo he visto en rojo a veces. A mí en cualquier momento se muere, tranquilamente. Así que... ¿Como a la mañana? Sí, rápidamente. Vale, hay que atravesar el río este de aquí. Espérate, eh... Pues sacar a Caella y cogeramos el río todos. ¿Dónde estás? Hostia, un cofre. Soy una rata. ¿Cofre como...? No puedo abrir cofres en el mundo de otro. ¡Ah! Todo para mí. Qué gracioso. Ah, pues no te digo dónde está. Todo beneficio para mí. O sea, te puedo robar flores. Te puedo robar... Sí, sí, puedes robar flores. Pero los cofres va a ser que no. Espérate, voy a cocinar un poquito. A ver. Vamos a cocinar esto. Eh, estamos todos... Filetes para la autorrevisión. ¿Dónde estáis? Vale, ya está. Encuentro la absorción por allá. No, yo estaba aquí al lado. Ponte a Caella si vienes y vamos. O sea, ahí sí. Zanahorias y rábanos. Pues me los llevo. O quizás podéis más. Tira, ahora es que sí. No tengo suficiente estamina para la autorrevisión. No lo sé, yo tengo... Yo no tengo estamina directamente. Se puede, se puede hacer ahí. Hay una zona menos profunda y crecerle panda. No sale a ese... Hostia, un pez, me lo llevo. Lo que quería ponerse a Caella, puto inútil. Está más marina. Sí, pero... Es que Caella, a pesar de ser un inútil, congela el agua. Te haces un puente. No gastas energía. No te puedes suicidar. No he matado ningún jardillo, vale. No he suicidado. Sí, sí que has matado. No lo he hecho. Pues yo me acabo de llevar dos de carne así de gratis que estaban ahí en el suelo. Ah, bien. Hombre, carne. Me la llevo. Es que todos podéis coger la carne que he matado. Ah, no, vale, vale. O sea, en plan... Si tú rompes algo... Yo lo puedo coger. Hola. Oh, mira. Y tanto, no he tratado de hacer misiones, en serio. Dani, ¿ves este arco que tengo en la espalda? Es el de cinco estrellas. No. No sé si lo dispara. Además, no me importa. Hostia. Esto... Esto da... Carne de ave. Oh, no. Iremos a otro sitio. El mapa de Dani no lo puede... No encuentra. Por eso, cuando encontremos una de las estrellas. Ya, se verá cuando subamos esto. Sí. Tenemos que... Estamos yendo mal. Tenemos que ir... Aquí hay un camino. Por lo tanto, vamos bien. Hay un cofre, Dani. Vamos a por esos. No puedes. Hostia. No, tú... Los cofres no los puedes coger. Ya, pero podemos ayudarlo, tío. Sí, sí. Eso sí. Hombre, para eso estamos aquí, técnicamente. Seguro. A nosotros luchando, mientras Dani se está comiendo los mocos. Eh, que yo también estoy luchando. En otra parte, sí. Pero... Estoy contando. Aquiles importantes somos nosotros, que somos tus invitados. ¿No? Sí. Te recuerdo que es mi mundo. Ya, por eso. Somos tus invitados. Es que... ¿Estáis serios? Voy a... Sí. Oscura, Oscura. Nice. Pues... Estabas fulbidas. No, no es de paso. Ni cazo. Ah, no. Y te he visto que no, porque he visto como subía la barrita yo. Ah. 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 Toma. Bárbara está. Águila el canto. ¿Dónde coño estáis? Eh... Eh... Delante tuyo. O sea, en plan... Tú estás arriba, no estás abajo. Sí. Joca, eh. Joca, eh. No, no. ¿Eh? 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 Ah. Una especie de bola. Lime. Sí. Muy rara. Se llama slime. No sé su usar, no sé... Bola de aire, no slime. Allá. Son bizas. Ah, vale. Es una apertura que la línea de aire. Es un slime de aire. No, no es estatua. No, eso no es estatua. No, eso es... Ah, vale. No sé dónde estoy. Sí, lo veo en rojo. Se ve claramente. ¿Dónde estáis? En el pantano de Ua. En el minimap no se ve. Ya, pero estáis arriba. No, no, estáis. Nos hemos ido. Igual tengo llaves para esto. Ah, no, que este no es mi mundo. No lo puedo abrir. Es que yo tengo llaves de todo. Yo no me quejo porque me lo vas a abrir. Que eso tiene un montón de cosas. Para mejorar armas chetadas. No, no sé. Yo he flipado antes. Yo no he conseguido una llave nunca. Pues eso es porque no has farmeado. No, es lógico. Porque tienes que farmear, Dani. Si no farmeas, la vida no mola. ¿Por qué no me voy a dejar desbloquearla? Esto parece el wow. Ah, es que no me voy a dejar desbloquearla si estamos en multi. ¿Qué? Que no me voy a dejar desbloquearla. Que no podemos. Vale, eso de todo. ¿Y si estamos todos ahí? A ver, vení. En camino. Lejos. Hostia, una rana. Me la llevo. Yo he escuchado ahí que nunca he visto. Oh, una rana. Me la vuelvo a llevar. Ay, no, que se me escapa. ¿Qué coño? Un perro. Sí. Pues tengo hambre. Ah, no, no. Pues matar. Guau. Eso lo puedes hacer a aceptarlo. ¿Me dice guau guau? ¿Cuánto? No me digo. Eh, Sergio, curate, por favor. Me está dando toque verte. A ver, puedo ponerme yo a Bárbara y pulsarla en vez de la E porque soy rechazado. Brani, en estas ocasiones tienes que ir tú con un support y un... y otro. ¿Qué crees que estoy haciendo? Que voy con relazar como de pesca y Bárbara en el support. No, no se puede hacer nada con eso. ¿Eh? ¿Con qué? Lo que hago. Pues se puede descarar. Sí, guau. Pues vaya. Pues nada. Qué gran multijugador. Sí, nada. Pues nada, habrá que hacer la, yo qué sé, la línea ley extra que había por aquí. Ah, pues habrá que farmear. He marcado algo en el mapa. ¿Vosotros os sale? He marcado algo en el mapa. No. Nada de bueno, hay que seguirme. Eh, me quedan solo 15 de esto. De... ¿Esos? De las lunas. Pero quiero que... Ah, todo lo que quedan 15. ¿Estás jodido? No, a ver si puedo comprar, pero... Ya, pero... Eh... Venga, ya. Voy a activar el desafío y estoy metido en el agua. Voy, voy. ¿Te puedo electrocutar? Guau. No sé qué me da que ese desafío va a ser en plan... A ver, espérate. ¿De qué desafíos estamos hablando? Vale, eso es de coger un cofre, ¿no? Creo. Creo que es enfrentarse a gente, no sé. Lo voy a hacer. Es que hay veces de que es... Pues mira, sí. Tenemos 30 segundos, ¿eh? Ya, primero tendré que llegar a la parte de arriba. ¿Te lo tiro? No hace falta esto. Buah. Es que somos buenísimos. Venga, abrenos el cofre, ya no, que no podemos. A mí todo. Si lo abro y lo de dentro lo podéis coger vosotros. No. Eh, no. No aparece nada. Por favor y todo. O sea, técnicamente estamos ayudándote a farmar. Buah, investigar. No puedo abrir cofre. Porque cofre es una caja. Yo me voy. Otro problema. Es que la ulti de esto es para irse. Para irse. Es para retroceder. Abremos el cofre, chitao. Me lo abro. Ya, eh. Eh, nada, nada, todo hecho. Vale, vale, el mapa está por aquí. Cuidado, nada. Ya sea que está ove. Tengo suficiente stamina. Yo es que tengo que farmear stamina. Y a ver si tengo suerte y no me explota. Me voy a morir, lo sabes, ¿no? Uy. No, nada. Ya estaba en rojo, pero rojo abajo del todo, ¿ya? Observa la distancia. Es que esto es subir el personaje y no el arma, porque no tengo cosas para mejorar el arma. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No llego, no llego, no llego. Pero, ¿qué estás haciendo? Escalando, ¿estáis? Para saber dónde, y yo viéndole. Ir aquí enfrentándome a mobs. Es como de... Manda huevos. Gracias por las moras y así, ya. De nada. Me han dado dinero, porque si no. Sí. Mañana ahora has stream, vale. Ahora habéis bajado. Nunca hemos subido directamente. Ahora no, por lo que os veía arriba. Con este arco me he enfrentado a bichos de nivel 38. No, 38 o 37. No sé, algo así. Y no va, coña. Una manzana. Me la llevo. Uy, te cambió. Me la llevo por la casa. A ver, ¿esto qué es? Esto no lo puedo... Yo no puedo hacerle nada a eso, ¿eh? ¿Qué es? ¿Defines? ¿Dónde estás, si quieres? Ah, el hierro blanco este. Estoy aquí. Me viene una flecha. Ah, claro, ahora sí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? He visto un cofre y he dicho, ah, lo voy a coger. Y lo he pisado. Ah, no lo puedo coger. Ah, vale. No voy a dar estamina. Vamos a llegar a la suya. Ahora te he vuelto. De uno. Entonces, si el objetivo es llegar a esa ciudad. Tranquilos, que estoy subiendo. Ahora el objetivo ya no puede ser de la velocidad. Porque no podré bloquear el teleport. Así debo hacerlo. Tranquilos, que estoy subiendo. Poco a poco. Sin pausa, pero sin prisa. No sé que me da la verdad. Porque no sé dónde está. Yo estoy abajo. Estoy arriba. Espera que llegue. Ya, ya, por eso. Ah, estoy subiendo. No podréis esperar a que subiera, ¿no? No. Pensaba que te transportaría con algo. Hostia. Necesito de esto para evolucionar al personaje ese del parque. No queda esto. ¿Quién es ese? ¿Kaiger? ¿El del parque? Sí, ese. ¿Quién? ¿Quién? Al de hielo. Pasado ahí un poco. Ah, Kaiger. Kaiger. ¿Qué? Yo ya lo tengo mejorado. Ascensión, como lo llamo. Sí. Lo llamo aquí en el suelo. Aquí tienes, Dani. Sí. No puedo abrir. Jocarlo a front. Sí, claro. No me sale ni la animación de que... O sea, en plan, ni para darle a la EF, tío. O sea, tenemos todo su ulti, ¿eh? Ojo, cuidado. Sí, yo la farmeo enseguida. De hecho, si tú y yo estamos con el mismo tipo, creo que eso hace que carguemos los dos cuando uno recibe. Sí, yo sé. A cual es extremadamente reticuloso porque la vamos a farmear en cero, ¿cómo? Ah, no, no le puedo dar a... Oh, manzanas. Ah, no, Sosicita. Bueno, tú es. Me encanta que hayas subido para bajar, Sergio. Si, no, su... ¿No? Sí, va, había como una especie de web. Está bien, ¿no? No, no, no. No, no, no. Mira que hay una ardilla tan rara que me está dando monedas todo el rato. Claro, está dando de monedas que nosotros peleemos Coge los cofres, ¿no, Dan? Claro, todavía está bloqueado No sé por qué será Sí, pero le está disparando a eso para que explosionara Y no ha explosionado Aquí hay más gente abajo ¿Te das cuenta de que estamos arriba, no? Se me va a poner una cosa, pero no lo digo Os quiero a Quinta Ahora me estoy peleando yo Hostia, un pedazo de hierro blanco, me lo llevo A ver, ¿dónde estáis? A ver si te veo desde aquí Está en la pereza, subir, ¿sabes? Mejor de si subes Hacerme TP No sé yo, ¿dónde estás? Subiendo No me voy a estar Aquí ¿Qué tiene aquí? Joder, está aquí Enfrente, detrás tú y yo ¿Estás cegato? Sí, la verdad Ah, ya aparecerás en algún momento Pues estoy delante, ¿tú y yo? No, no lo estás Tercadillo, ¿dónde estás, Sergio? Ah, 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 what the fuck ¿Pero dónde me ves tú, Dani? What? ¿Y si tiro esto? Ah, mira, ahora sí estás ahí Los fucks de los Genshin No, te voy a activar, ¿eh? Vas como super tagueado, pero bueno No, estos no, que no les hago nada No, mierda, porque no es un poco el momento Mierda, es verdad, no me acuerdo Ahora me protejo Ojo, cuidado ¿Dónde se ha caído el uno? Se ha caído el uno, ¿verdad? ¿Qué dices? Aquí está Aquí está Ha vuelto a aparecer Sí, me imagino que habría caído ¿Ya apareció el cóforo? Sí No me queda resina Ah, F Tocar Ostras, puedo abrirlo si yo quise No, sí, esto sí que lo puedes abrir Toda la flor Necesitas resina Ya, pero si lo abre Dani primero Creo que ya no No, yo la he abierto Y creo que ya la había No sé Supongo que porque hizo la animación Ya no me dejó Esto me recuerda a estar aquí Con el personaje que tiene Dani Cogiendo el chile este, tío Básicamente porque era este sitio Vamos a ver Os vigilo Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vale, tenéis que abrir como que el minimapa Y mirar hasta donde coño me iba Es que no te veo directamente Por eso, por eso Vale, tenéis que ir al minimapa Y ir un poco a la derecha de Monsters Y donde por el templo de los vientos Hay una especie de rombo O cuadrado Templo del halcón Del lobo A por lado al lado Templo del lobo, básicamente Y ahí estoy Es que Dani está debajo de... Del lobo Y no se le ve Muy mal Algún día acabaremos en mi mundo Moriremos todos Porque yo ya me enfrento Contra niveles 30 Pero no me dejan entrar Falta piro Que alguien se ponga un piro Ya que estamos Vale Bueno, y piro es... Los dos eléctricos no... El nivel actual de equipo es más bajo del recomendado Y solo me sale desafío en jugar A ver, pero si soy nivel 33 Si me cambio al piro soy nivel 20 No puedo hacer nada Tampoco me deja A ver Tampoco me deja ni desafío en jugador Eso tiene sentido A ver, también... A ver control Eso de piro ponemos A ver, a ver Quiero ver si ahora me deja hacer algo No me deja Creo que es... Está mejor debajo del nivel Voy a ir a otro templo A ver si... Me voy a poner a... A Kaeya este Al de hielo Voy a ir al templo del arco A ver si me deja A Kaeya nivel 30 Un poquito Allá ¿Dónde estás Dani? Templo del halcón Vamos para allá No me deja hacer multi ¿Por? Vamos a ver el medité Y ya está Pues eso es porque eres un pringao ¿Qué tal? ¿Dónde es? A ver si La de esta a la izquierda O sea, el templo de esta a la izquierda Oye ¿Has desaparecido Dani? Sí, porque me he ido a otra parte A mí No dudes en que voy a ir chequeando Todas las opciones ¿A cuánto ha sido? Este sí me deja, mira ¿A cuánto ha sido? Al de sesimias Sí Este que tiene un icono diferente Sí me deja Ya, creo que aún no se pueden usar el multijugador Lopold Cuando estuve ayer este No sé cómo saberlo Si de alguna forma Vale, chavales Estáis todos aquí Eh, sí A ver, quizá podría haber Un multijugador y joderos todos Poneos lo que quieran ahí Nah, yo juego con Kaeya 5600 de vida, chaval A ver cómo tanquea esto A ver, unas malas nos metemos de hostias Contra esto, ¿sabes? Oh, invitación de equipo y griego Aceptar Madre mía Ah, sí, sí Madre mía Es que con Kaeya nivel 30 Y todo es nivel 20 Es lo que pasa por farmear Vale, dale socio No, no, espete Ah, necesitaríamos un piro Porque pone Elementos recomendados Podemos pasar por farme caso A ver, ¿qué me pongo? ¿Lo que quiero? Lo que tú quieras Eres libre Vale, entonces no me pongo Vale, yo dejo personajes Tan 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 No, no estamos aquí. Vale, no es nada. A mí no intento hacer nada. Una llama. ¿Estáis listos? O sea, una llama, una llave. ¡Activar! ¡Hostia! Muy buena ulti. Yo es que mi ulti contra estos no hace nada. Ah, no, si son de agua, sí. Pues claro, los de agua, sí. Sí, los de agua, sí. Los de... Los de Yellow se me complica. Cada vez que matamos no suman tiempo, eh. Cada vez que matamos... Perfecto, perfecto. Tenemos que matar uno por 20 segundos. Vale, vale. ¡No! F. Está usando la habilidad. Nada, que hay un gordo. Ah, bueno. Ya está. Ya, vale. Desafío completado. Esto lo hice ayer, que yo me acuerdo. Dime que ahora podemos coger el cofre. Bueno, no sé dónde está el cofre, técnicamente. Tenéis que acercaros aquí. Ah, F. Recoger recompensa. Ojo, ojo. Dame una llave. Ah, estas no dan llave, creo. Ah, no, hombre, no. Esta es... no. Experiencia... Oh. Fragmento... Oh. Diente... Oh. Pues salimos. Salimos. Que llegas a locunas, entonces no sé cuáles son las que se me permiten hacer multi o no. Igual, claro, es que lo otro era el nivel de equipo. Claro. Es nivel de equipo o nivel de... Ojalá os pudiera dropear cosas. Os hincharíais a mi costa, eh. Nivel de rango de aventura, creo que es. No, no, no os puedo dropear, eh. Ya podéis, ya podéis llorar. Vale, voy a ir aquí, voy a investigar a ese poco. Pues yo, mientras voy a matar a estos. Creo que era lo que estaba haciendo Sergio y se los he quitado un poquito. Bueno, sí. Un poquito. Un poquito, pues me he quedado con dos. Es más grueso que luché por aquí con nivel 20, bueno, menos de 20 con estos, que eran de 22. Cuando lo hice la primera. No sé. Igual te... Dani. Dime. Igual tenemos que ir a Dungeons donde haya un boss final, ¿sabes? Ya, pero no sé, tendría que mirar más Dungeons. ¿A dónde te has ido, Dani? Estoy yendo a una que no tengo desbloqueada, a ver si en esa podemos hacer algo. Si no es mi video que es quien podría desbloquear delante. Pero, pero lo imagino así. Hay que mejorar los personajes y... Eh, no, creo que es rango de aventura lo que necesitamos. Sí, es rango de aventura. Pero, ¿qué hago? Nivel 22. Entonces, tiene que ser que necesitamos cada uno subir por su cuenta. Claro, podemos farmear juntos. Claro, que farmeamos si no tengo nada. Yo también, la verdad. Lo demás, yo necesito subir orden de ascensión. Tengo que ser ascendido. Eso... Eh, yo compré todas las gemas. O sea, en plan, un adecuado. Y... ¿No se pueden hacer intercambios en el juego? No creo. Ni idea. A ver. Tienes alguna opción. No lo sé. Amigos... Quindex. Eliminar amigos, sí. A las top. A todo poco. Hostia, que tengo un logro. Sí. Ir con un amigo a un sitio. Aventos, pero en aventos no suele dar. Estaría bien. Es que hay una aventura en el nivel de rango 20. Eso estaría bien. No estamos a 20. Que soy yo, el más alto que estoy, el 18. Sí. Sí, por eso. No sé. Pero el único que no ha farmeado. Joder. Yo tampoco que ha farmeado, pero... Pues yo sí. Ya, pero por lo tanto... Tú eres tú. Y no me arrepiento, la verdad. Ya habéis visto que voy con personajes... WTF. De repente se ha hecho de tío. Me he reído. Me estoy mirando en... ¿Dónde estás, Dani? En el otro, en el mapa. Había ahí todo un nadaño que tengo bloqueada. Ah, mira, estás ahí. ¿Qué? Eh, Dani. Pues no me ves. Chú. Chú. ¿Qué haces cocinando? ¿Estoy escuchando cocinando? ¿No puedo cocinar? No. Ah, pues eso. Espate, espate. Una flor. Ya. Hola. 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 ¿Cómo me salgo de este mundo? Saliendo. ¿Cómo te puedo echar? Ah, hecha. ¿Cómo te he jugado? Ah, mira, sí puedo. Ha saltado. Ah, sí, expulsándote del equipo. Pues me la chupa. Quiero farmear. Dani, tranquilo. No sé si salgo. Yo ya me salgo. ¿Seguro? Tienes cinco segundos. Espera, ¿cómo? ¿Es salir del... No, salir del juego o no? ¿Cómo...? Sal de Juegos a entrar. Al TF4. Salgo del juego para volver a entrar al juego. Vale, vale. Hombre, por supuesto. Faltaría más. Pues voy a ponerme yo a ir a Liyue a... Habéis visto que no voy para nada Chetau, eh? No, que más. A ver, se mira el 33. Se ha hecho lo de ir hasta Liyue. ¿Yo qué? ¿De una job? Sí, hasta allá hablo. No sé, yo... Ah, eh... O sea, si los templos que acabamos de ir... Te pone como... No, esos no son otros. ¿Cómo? Hay otros templos. No son los mismos. No, pero para los de la llave... No, pero para los de la llave... Lo que tienes que hacer es, eh... Ir a los templos que ya has hecho, que puedas jugar... Y ahí... Cuando te la haces, la recompensa en el cofre te lo dan. No, no. Esa es otra forma de obtener. ¿Qué es lo que yo he hecho? De hecho, voy a hacer una cosa. Y ahora voy a ir a descubrir lo que acabamos de hacer, porque no lo tenía descubierto. Voy a equiparme a Fischel, que voy a subir el nivel. La verdad es que está demasiado chetado. Sí, sí. Hablo el que tiene un arco nivel 5. De 5 estrellas, perdón. No sé a qué me hablas. Casi hago la suicidación, tú. La suicidación. No lo llaman, es una podría menos. Un personaje más, un personaje menos, no... No, no hay diferencia. Lo llamaban gachapón. El gachapón, sí. Los gachas en vocaciones. Has hecho el buen en tu vida, en todos los días de juego. Sí. Yo sí. Aparte de la obligatoria. Yo sí. Ah, ¿era obligatoria? Sí, hay una que es obligatoria. Pues no es una que me hayan obligado, pero... Te dicen, ve a hacerlo. A mí, cuando me ha salido repetido Noelle, pues no hay que... El de Noelle es la primera. Es que por si se va, tío. Lo he tenido que volver a hacer porque lo tenía repetido. No, yo solo tengo dos personajes nuevos. Pues tengo a la... A la Xiangling. Y a la... No tengo la de especial. La misma que Dani, básicamente. ¿Y cuál es la otra? Y no, él. Y no, nadie más. Vale. ¿Cuáles de los gachapón rentan más, Dani? Los que utilizan la mercancía, que es como un más arcoílic. El que hay ahora mismo es el de Oda de Kali. Es el que renta. Que es el que te pueden tocar buenos pesos. El que te puede tocar Diluc. No, Diluc te puede tocar en el otro también. Ya está. Dile así. No, te puede tocar el personaje más cheto del juego. Si te toca Diluc que has ganado el juego. Exactamente. Y si te toca Diluc, Dani te va a partir las pernas. Sí, la verdad. Casi me das parte a mí por sacar a Fischer... Fischer... La eléctrica del arcoílico. Ahora no lo hago porque yo también la tengo. Me han sacado... Me han dado a Beidou. Sí, pero yo tengo un arcoílico sin ustedes. Ah, de hecho puedo aprender a Fischer. No me jodas que no tengo para este templo llaves. No me la conté. No me la conté. Es verdad, tengo un arco de cuatro estrellas, se me olvidó. ¿Qué te pasa, hijo? Nada, el tiempo. No, no tengo llave. Pues ha conseguido llaves. Como un enfermo. Porque es que luego los santuarios estos son los que mejor dan, ¿sabes? Es que tengo tanta mierda hechas estas. Me ha pasado bien. Va, he desblo... Va. ¿Cómo has hecho ahora uno de estos de Gachapán? De Gachapón. Sí. Me ha salido Beidou. ¿Quién? Beidou. La que tiene... Ya sé, la que tiene los ojos tepados. ¿Quién? No me los conozco todavía demasiado pronto. Ni idea, la verdad. No sé si os ha salido el Beidou. Es una... A ver, voy a mirarlo. Yo te puedo decir los que tengo, los que me tocaron. Fizzil. Yo tengo un huevo de personajes. Eh... Te voy a Fizzil, Xiangling, Raytor... Y... Y Bárbara. Y Bárbara. Yo... Yo Fizz... Fizz... Bueno, la élética esa. Noelle... Xingqiu... O sea, que si puede ser ahora las manos de Xiangling, pues... No, son dos que vienen de la misma ciudad. Y como la ciudad está basada en China, pues... Bárbara y Razor. Eso sí, la música está bien. A ver... No entiendo lo que tengo que hacer aquí, tío. Ah, vale, que estoy en un combate y no me voy a dejar aquí. Pero pom 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 pom... A ver... Oh, aquí puedo ir. Ah, vale, acá están las misiones diarias, no las había visto. Conseguir llaves es mi objetivo. Desde el día de hoy. Bueno, y farrear, claro... Yo yéndome hasta el Juve. Y eso es que yo no sé qué era. A seguir... Pues vaya, F. Tu... 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 Dani, te digo... Explora el mapa. O sea, vete a lo de las siete estatuas estas. Estoy yendo a Liyuei a lanzar el mapa. Está bien, la verdad. Yo le he avanzado sin ir a Liyuei. Yo no sé más nada. Menos raro, pero porque yo estoy haciendo las misiones ahí te paso. Por el camino me desbolle de poco. Yo estoy esperando para hacerla contigo, pero... Ya veo que no. Pero viendo lo que pasa, pues ya no. Ya. Seguramente harán misiones que se necesiten en el multijugador. Eventos, los eventos. Está el evento no sé qué del abismo, y en esas sí que... No, no. No. No hace falta que hagas el mismo ruido que hacen los personajes, a la escala. Está... Está cerrando. Uh, uh... Uh... Un desafío. Yo quiero un desafío. ¿Qué? Comenzar desafío. Derrota a todos los enemigos. Uh... Muertes. Me estoy enfrentado contra bosses de nivel 28, claro que sí. Con dos huevos, ¿sabes? Y los tengo que matar en un minuto, y ya está, es que están medio muertos. Porque les congelo, y como son de fuego, ¡pum! ¡Pum! Ahora sí, ahora sí bloquear esta foto. A la primera, ¿no? Claro. Dios, no sabes bloquear un mapa, ni nada. Y sigo sin encontrarla aquí. Lo que decía cuando estuve buscando en el stream anterior con ayer. ¿El qué? Una pradera que tenía el nombre de... Vete tú a saber qué. No puedo hacerlo, no tengo nada, ¿no? Ah, hostia, esta es en nivel 1. ¿Qué? ¿Cómo que acabo de obtener el poder de Geo? ¿Quién? Yo. Ah, vale, esa, sí. Cuando vas a otras regiones de los 7 dioses, al personaje se le cambia la tribu. Nice. Es como el Powerite del personaje principal. Total, no uso el personaje. No uso el personaje principal. Tienes Geo y ahí tapaban el Power y yo, va. Yo voy con dos eléctricos. Dos eléctricos. Dos eléctricos. Ah. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Bueno, no sé cómo se dividen las debilidades. Nada, aquí lo que hay son como, si combinas efectos, haces más daño. Como, por ejemplo, si a un enemigo que tiene el trato de mojado, el trato, el tajo o algo parecido. De mojado y golpeas con electricidad, pues, por ejemplo, le haces más daño. Si golpeas con fuego lo evaporas y le haces también más daño. Y así. Vale. Es lo que se está en descubrir cómo combinar elementos. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Ah! Le estoy poniendo... ¿Esto lo puedo hacer en modo multijugador? Sí, puede. Nivel de equipo 15. Puff. Están muertos. Ya vale, te hace el que acabamos de hacer. Vas a hacerlo solo. El elemento de recomendación ya los tengo. Venga, empezamos. Sí. Le he puesto un set de Berserk a esto. Ah, la pluma de Berserk es esa. A mí me llenó una pluma. Yo tengo unas cuantas. La pluma yo... Y también tengo un hueso. No, no da coña. Tengo un hueso de él. Vale. Qué pena que... Tendría, no sé. Yo agregaría el trato ya. No sé si se podre. Ya, yo también. ¿Quién sabe? Vamos a pegar eso. Pero porque me beneficia. A todos nos beneficia. Así es por... Así puertas a alguien a pisarse al máximo y luego le pasas a sus compañeros. No sé. Te traeo este personaje por estos cuantos. Este personaje sería yo. No, personaje no. Pero objetos para, por ejemplo, mejorar o ascender al... Esa es la prueba que Dani hizo en su mundo y nosotros la ayudamos. ¿Cuál? La de la espada que está en medio de tres rocas. Ah, esa la estoy haciendo yo. Pero no es una espada, es una llave. Si tú lo dices. Me pone... Derroto a oponentes y no encuentro ninguno. Eh... 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 Soy tan bueno que he buggeado el juego. Eh... Qué mala pinta tiene esto. Ahora que... Para... Soy tan bueno que lo he hecho en el tiempo... No sé. Es como una nemonemona de estas, pero de... De tierra. Efectivamente. Una nemonemona de tierra. Es como un hombre. A ver. Ah, es que hay un punto de teléfono normal. No me parece que se me ha buggeado esto. Porque se han caído. Pero estás tu que espero cuatro minutos a ver... A ver si me lo das, hombre. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, ataques pesados, pues no tengo ese peso. Para que es pesado tienes a cualquiera de la espada tocha. Por eso, no lo tengo axinado en los cuadros. Y perfecto. Vale, ahora no se me ha bugueado. ¿Por qué no le he cambiado? ¿Qué se puede poner la puta estafa aquí encima de una puta montaña, tío? ¿Acaso no es buena idea? No. No, te han tenido que casarnos toda la puta montaña. Esa montaña aún yo no he ido. Yo me pasé de largo del medio. ¿Desafío completado? Sí, estaba seguido subiendo el agua antes. Eso es nice, tío. ¿Nice? ¿Pero a quién estés que matas? A todos. Siempre. Bueno, pero para el aguante me refiero. No, a nadie. No, a ver, te voy a recoger los ánimo múnculos. Ahora. A ver, te voy a cambiar los personajes. Sí, yo te voy a saber cómo se sube la estamina. Eso. Cuando recoges a nemo múnculos, los entregas a la estatua del universo. A las múnculos. A ver, si Dani lo dice, se le respeta porque es el admin. El admin. Yo no se llamo nemo múnculos y se va a quedar así porque no me han dado otro nombre para ellos. Esto es para lo oficial, pero es demasiado improficable. Así que... Pues nada, se ha quedado bonita tarde, ¿no? A ver si puedo entrar en esta zona. Ah, nivel 45. Bueno, pues a ver, aquí no puedo entrar. A ver, así. Dani, si haces lo de hablar con Katerine en Liyue, te dan una llave. Ya. ¿Las llaves? Es que no sé qué son las llaves. Oh, la acabo de ver. Sirven para abrir santuarios que están protegidos. Ni idea, no sé si... Y el loot de dentro es una pasada. O sea, en plan... A mí antes me han dado dos espadas moradas. En plan, de cuatro estrellas. Bueno, eso es que no sé si ya ha ido a uno de esos. No. Las llaves se consiguen o en esta misión, por lo visto, o enterando a dungeons que ya has hecho a... A un nivel más alto. No sé, ¿cuántas has conseguido mientras hacías...? ¿Yo? Sí. Tres. ¿Cuántas misiones de estas has hecho? Demasiadas o algo. ¿Dungeons? Sí. Tres. Oh, guau, que drop-down es garantizado. Pues sí, parece que sí. Joder, vos, que buenas de esos estás... Luego he hecho más, pero las otras que he hecho no me han dado. En plan, no me han dado, pero no ponía nada de recompensas. Igual era porque lo había conseguido, sí, pero no sé. ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué me has petado tú? ¿Qué pasa? No, no, no. Hola, buenas. Yo no quiero peleas. Va, este juego... WTF, Bambu? ¿Lo puedo partir? No parece. Vale, esto todo está ahí. Para descubrir mapa. Lo último. Vale, que... Ajo, suba. Hola. Y por eso debería poder ver ya dónde está el LQV. ¿A qué qué? Bueno. No está mal. Ojo, este es Linue. Lin... Lin... No sé, pero... Primero voy a activar la torre esta. Ya, ya se puede. Que no luego se me olvida. A lo mejor ya. Eh, perfecto. ¿Qué ha dicho? Ya, no puedo llegar. No sé qué ha dicho. Nadie os hace. Nadie os hace. Cuando pueda, bajo un poco el volumen. Porque ahora está la música épica. Ahí está, no, 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 no. Ya, la tengo bastante baja. Yo la tengo normal. Es decir, como lo deja el juego. ¿Es esto, Linue? ¿En serio? Wow, es grande. Sí. Ah, que te impresión. Sí, es de LQV. Eso sea. Es gran. ¿Cómo es? El mapa de este juego es gran. Sí, la verdad. ¿Y cómo es? Y que sea, ya sabes, hasta cierto punto gratuito y que tenga eso, está bien. Está muy lice que sea gratuito. Ya, tío. Lo que eso sí, me gustaría que se pudieran hacer misiones con... Es la única pega que le... Por ahora es la única pega que le voy a poner. No puedo hacer misiones con amigo. ¿Cómo es? A ver, tal vez cueste hacerlo en el código. Me imagino. Pero daría plus. Pero eso daría mucho mejor. ¿Cómo es? Gráficamente es increíble. Se ve bastante. Se ve bastante, por sí. ¿Cómo es? Juegos... Un juego... Ya sabes que... Sí. ¿Cuántas... ¿Cuántas era que había hecho descarga? ¿Cuánta gente? Muchas ya. No me sorprendería que haya hecho. Pero más de tres pincones, ¿no? O así. Este juego probablemente ha pasado ya a los 10 millones. Mucho porque han dado recompensa y todo por todas las visitas. O todas las descargas. Y seguir andando si seguimos pudiendo. Así que... Mientras sí que el mes quiere mensajes en algún tipo de código basado en binario 1 o 2. Ya, tío. ¿Verdad, Jar? ¿Qué tal las IPs? ¿Se te da bien el binario de 1 y 2? Eh... Tengo que examen el martes. De binario. De 1 he sido. Ya, tío. De 1 he sido. Que creo... Que creo que me da... Eh... Te da Aitor, Aitor. No, no. Que sí, te da Aitor. Me da Alberto. Ah, Alberto. Tres me da Alberto. A ti no pasa nada. Parece que eran cambios por aquí. A ti creo que te daba Salo, ¿no? El año pasado. Sí, por eso. Eso desea yo. No, ¿cómo es? Digo, como tu tutor era... Aitor pensaba que él también hacía. Lo de las IPs no me acuerdo. Sí, me dice... Ya lo tengo en la llave del santuario del monstruo. ¿Qué tal, Ayer? ¿Es fácil? Sí. Pero, a ver, me hago el lío porque son muchos ceros y muchos unos. Que son muchos unos de eso, ¿no? Son muchos ceros, muchos unos, no... Ya, si fueran todos ceros ya sería bonito. Pero si ahí hay dos y no sé de lo que hables. Ya, tío. Doces y unos. Estaba saliendo dos y unos. Grandes números. Sí. Bueno, no resulta, ya. No sé qué bien haría aprende a enseñar, pero yo lo que sepa está hecho de unos y dos, ¿eh? Ya, tío. ¿Quieres que te enseñe como le enseñe a Dani? Si no respondes, ¿por qué está raya? ¿Y qué, cómo es? ¿Y en ese examen qué saqué? Fuck. No me estaba haciendo caso a lo que estaba haciendo y he perdido vida. Creo que saqué... Pollos, pollos, pollos. Ocho y dado. Creo que era fácil ese examen si sabes hacer sumas y restas. No. Si sabes hacerlas bien, porque un fallito ya te jode. Vale, hay que ir allá arriba. Como se mueve. El personaje este nuevo que tengo es Beidou. No sé. ¿Tú lo tienes desbloqueado, ¿verdad? No. Tengo suerte, pero tampoco tengo la... No, tú tienes más suerte. Yo no tengo esos personajes que tiene. Yo solo tengo a los, digamos, los normales. Vale, que hay alguno que no es normal. No, ya sabes, lo de fácil es de salir. No, lo que ya te dan de por sí. Hay alguno que es un normal. Ja, ja. Pues deberías hacer multis. O sea, más sumas. ¡Gacha! Sumas. No sé más. Sumas. ¿Qué puedo hacer? Invocar. Ir al Gacha-pón. Pero el nombre lo que quieres es Gata. Que es básicamente lo mismo en japonés. Que es invocar en japonés, más o menos, pero... Y si no los llamas Sumon o Gacha. Pero hay que hacer de eso. Es importante. No, Gacha. Bueno. No sé, hasta una fácil... Facilita. No, espera, ¿dónde tengo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me parece... Tengo que llegar a un sitio... Va, no lo consigo. Nuestra puta, cómo lo has eliminado de un ataque. Va, este personaje existe. Es como Noel. Es, ya sabes, ¿cómo se le llamaba a este? El que tenía una espada grande. Eh, no sé yo. Se llama espada grande. ¿Tiene ella? Sí, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? A mí hoy me has metido un palillo por la nave. O sea, un bastoncillo por la nave. No puedo. He salido llorando y todo. Bueno, todo el mundo salía llorando. Ah, eso, lo del... ¿Cómo era? ¿Cómo lo llamaba, no es? Algo. Una vibración rara. PCR. Eso. No, PCR. Sí, se llama. ¿Escuchas? ¿Rabo? No, no, no. Vale, que tienes que escuchar. Es que es que precioso. No puedo hacer eso. Ah, bueno, me estoy perdiendo. Ciencias. 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 Eso sí, la voz de este personaje me está acordando mucho a Darnix. Eh, no, miré todos los sellos y no. Pero no había ninguna que me puse de Darnix. Eh, el hecho es que me acuerdo. Porque me puse a mirar todos los sellos antes de jugar el juego. ¡Estále lucho, Dani, porfa! No. Es lo que más me interesaba, ver si había uno. Pero todavía no. Digo todavía. Todavía, porque van a agregar más, seguramente. ¿Y hay alguno que conozcamos? Algún ahora. Yo conozco a uno. Tú, no sé, porque es de Fate y te desconoces a todos. Ah, mirame. Dani, graal. Y si no vas a la puta página y miras. No, está en Japón. ¿Puedes poner una página en español? Mucho texto. Vale, aquí hay una de las... ¿Ves, Dani? Estamos jugando juntos. Sí. Estamos hablando, es la gran técnica. Vale, pues es de lo que más llega a este juego por ahora. Yo creo que algún día, quizás, no vete. Yo también. A ver, ¿dónde está...? A ver, ¿dónde está...? Ostras, de repente. Sí, esto nunca me habían pasado los eventos súbitos. Sí, ahora de repente ha aparecido eventos súbitos. Derrota a Magas de Sinti... ¿Eh? De Sinti Electro. Esa es la que hemos luchado, la que hemos eliminado. ¿A ver? Voy a volverme a buscar a... Voy a tener que elegir un día y hacer un stream solo buscando a... ¿No? Ay. Se me olvida bajar la música, me cago en el... Vale, voy a bajarla para ver a Dani. Dani, calla. Dani te ha dicho que hace, ¿te imaginas? Será muy banal que estuvieran algunas vipubres, ¿te imaginas? Algún día hará una colaboración, son capaces. Todo es posible en este mes. ¿Y vende? Sí. ¿Cuál? Si van a vender con ellas, sí. Si no, no creo. No Dani, si bajé el volumen, lo tenía al 20, ahora tengo al 15. Voy a ponerlo al 10 para ver. A ver, ¿habla Dani? Hola. Oh, ya te oigo por fin. Bien. La mayoría del mapa ahora es bloqueado y lo tengo al mínimo y me cuesta media hora mover hasta donde. Eso sin contar que todavía hay una zona en la que no puedo ir. ¿A ti te han pasado errores Dani en el juego? ¿En el juego? Ni uno. A mí, al iniciar el juego. Lo cual me sorprende bastante. ¿Cómo es? Es un error común, aunque ahora se me ha arreglado cuando le inicié el juego. Sí. Que era que el launcher no hace día, ya sabes, cuando inicias el Hensic Impact, te dices, después hay un icono amarillo que dice jugar. Pues no lo encontraba, así que tuve que ir a la carpeta y iniciarlo yo mismo. Es un error que pasa mucho. Ah, vale. Un poco lo ya va a arreglar. Ya. Ahora se ha arreglado porque sí. Así que yo bien. Pues eso, misiles de historia, esta de aquí. Esa sí, hay más errores en móviles, pero bueno. Ya, pero nadie juega la versión de móviles, lo mejor. Dile a Edorta, me dijo que jugó. Lo hizo. A la amiga que me envió la foto y me dijo que estoy jugando móviles, le dije, tú eres subnormal. No recibí respuesta después de hecho. Murió. Porque lo sabía. Literalmente después le dije, eh, estás jugando al Hensic Impact y después me dijo, sí, como es, jugué móvil y me pasa a PC, dijo. No lo he visto en PC. ¿Hay algo que has visto en PC? ¿Hay algo que está en vivo? No, esa sí le he enseñado, creo que le he visto. Sí, sí, ya está silenciado. ¿Qué, Dani? No, no, tú has visto algo de Edorta en PC jugando a... ¿A Hensic Impact? Pues esto. Bueno, tal vez está desconectado y no lo muestra. Falso. Pero... Edorta no juega ni de coño porque me habría enviado un mensaje. Oh, no te quiero. Ya está. Opto por esa también, la verdad. No sé. ¿Cómo es? Edorta me estaba diciendo... Bueno, creo que me puso algo más que lo que me puso. Es que no le respondió en tres días o algo. Que creo que era de... Que era... Ey, si quieres hablar podemos hablar aquí. Todo lo que queda aquí se queda... Se queda... Se queda... Se queda... Se queda... Guardado en este chat. Miren, me suena muy sospechoso. No te voy a decir que no, Dani. ¿O me vas a decir que no? No voy a decir nada duro, eso no tengo ni idea. Bueno, después te muestro. Sí. De hecho el mapa debería hacerse como cinco veces más grande. Como que hay siete dioses. A ver, tal vez lo agrandes. Y lo agrandarás. Y te vas a cagar. Y después harán expansiones donde añadan más mundos. Ya será un juego... Será un MMO pero sin ser MMO. Sí. Es como rozando el MMO pero no termina de darle. Eso sí, a mí me gusta que no sea MMO. Me gusta que justo haya una línea perfecta ahora mismo en el que no hay MMO. Ya tío, este... Es perfectamente fina pero lo suficiente para que no lleve. Ya tío. Y eso sí, me gusta... He probado los dos controles, ya sabes, del mando y el de... Ah, has probado mando. He probado mando y... Me agradan los dos, no te voy a decir. No hay ninguno que me diga... Buah, este es... Yo... Yo prefiero el... El teclado y el ratón, eh. Porque el mando a mí se nace a un dios. Ya, porque como es, son tantos botones que por... Para eso es un MMO. Para eso es un teclado, digo. Si no fuera por eso me hubiera gustado más un MMO. Pero el del mando también es... También es... También está bien. Canción del dragón y la lluvia. ¿Dónde está el cofre? Aquí está el cofre. Ah... Va. De hecho ahora creo que hay como 14 personajes en el juego 1 alrededor de 6, pero son bastante pocos. ¿Son 14 en total? Eh... Me acabo de inventar, pero... No sé, ¿cómo es? De los que yo conozco, por ahora los que podríamos desbloquear... Tres. Por suerte son todos desbloqueables. Ya, por eso, pero digo que... De los que yo conozco... Tres. Ya sabes, los... El del pelo rojo... El más roto del juego. El más roto del juego. El más roto del juego. Ese, sí. Claro, el ad-doll raro, Dani. No me hables en stream, dices. Dani, somos... Somos unos fans de esa gran show. Sí, la verdad. Y he jugado todos los juegos. Ya, tío. Ese es el RPG... RPG... JRPG de Axie. No, no es. Quiero mirar la tierless para contar los personajes. Ad-doll. El ad-doll de Hensei Kimbats. Perfecto. ¿Qué más tienes? La mate... La mate de Rezer. Hay cuatro... Diez... Diecisiete... ¿Y tú, Dani, qué cogiste de personaje principal? De los dos. El hombre. Veintitrés... Veinticuatro, en total. Creo que soy el único de todos los que conozco que ha elegido el hombre. Dime que tú lo has elegido. Dices el... El gil pequeño. Sí, el mini gil. Sí, yo lo cojo. El protagonista. Vale, bien, porque allá es lo que ha elegido la femenina. Y el otro también. Yo lo cogí porque... A ver, me gusta ser hombre, va. Me gustaría saber el planteamiento de por qué ayer ha elegido la mujer. No sé si... Porque dije... Mmm... Mujer. Guay sus... A hombres. Y ya... Ya, esa sube. Digo eso. Digo, me elegí al hombre, pero... Mmm... Vamos a decir que todo mi equipo es... Jajaja. Hay un solo personaje en todo mi equipo, que sea hombre. Jajaja. A ver, el buen ha harem. Jajaja. Es un harem. Jajaja. De uno. Jajaja. No sé. A mi... No sé si... Bueno, yo he hecho la... Bueno, hemos hecho... Seguramente hemos hecho también la parte de la historia, obviamente. Como es... Las misiones principales y eso. Jajaja. 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 De uno. Jajaja. Está bien. Jajaja. Jajaja. Siempre hay una. Es un juego japonés. Al final hay una. Oh, creo que sí lo ha hecho. Jajaja. Además literalmente... Jajaja. 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 Y lo gracioso es que ya sabes que responde... Jajaja. 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 Bueno, yo intenté darle los mejores regales. Yo lo intenté. Yo creo que se quedaba contenta. Jajaja. Yo también lo intenté. Parece que tuve que escoger tres o cuatro veces un regalo. Jajaja. Jajaja. No sé, escogiste. Jajaja. Ahora que estás aquí en medio... ¿Por qué deciste a la persona femenina? Por curiosidad. Jajaja. Porque vivan las misiones. Jajaja. 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 ¿Qué pasa? No puedo. No puedo. No puedo. Jajaja. 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 Voy a dejar mujer ayer. Jajaja. 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 Digo más. Ya sabes, digo, estéticamente. Estéticamente. ¿Cuál de los dos me parece mejor? Y lo gracioso es que dije al chico porque... Ah, me acuerdo de que también es niño. Jajaja. Y al menos no tiene la coleta en el siglo. ¿no? Ya tío, ¿quién personaje? Ya, a vos te le ha dejado la coleta, me cago en tu madre. ¿Qué personaje tenía la coleta? Eh, ¿el Fate? Sí, es que me suena que había... No me acuerdo. Mira, es que me suena que había un personaje, pero no sé si es de Fate. Ah, mira, me están llamando Joker. ¿Y Joker ahí? ¿Qué? ¿A los fans? Ya, por cierto, nadie habla de cómo se llama Tíbal y está la ciudad de Inazuma por ahí. Es verdad, es verdad, que lo vi yo de repente... Espera, ¿Inazuma? Y de repente ves a Marca, eh. Qué pena que estamos en una especie de época medieval, si no habría camiones. Ya, tío. ¡Que hay carrozas! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Cállate, que eres el puto que eres el puto que eres el puto. ¡Payman de una, de una! Es gracioso que, en cuanto te dan el título de caballero honorario, lo primero que haces es romper las reglas. ¿Cuál? En la historia, en cuanto te dan en esto, lo siguiente que haces es intentar robar la... la lira, arpa, como se llama. Ah, sí, es verdad. La lira está grabada. Con el... Con el... Con mi cultura, por favor. Con ese sotacón... Es trap, es trap y es dios al parecer. Sí, por eso. Bueno, joker tendrá que eliminar. Otro más rosal. Los trapitos son buenos. Se cuentan. Bueno, no sé. No sé, déjalo. Un dios sabe cómo ir a la MOA. A ver... Cómo... Qué era lo que quería decir... Se me ha olvidado. Algo del juego, obviamente. Por favor, por favor, por favor, todo eso me sube. Gracias. Oh, hay un bicho volado. Lo voy a cargar. ¿Por qué? No sé. No sé. Vamos... ¿Tú cómo es? ¿La misión del arpa después...? Después tenías que ir a por esto, ¿no? A los... A por los... A por las lágrimas. Sí. Vas a tener el arpa, la roban... Y te les vamos a poner las lágrimas. Una vez no te ocupen las maligas, pero... Te conste que en esa misión... Como es, hay una parte... Ya sabes, en la presentación del chico... Bueno, del chico... De la... ¿Cómo se llama? De... 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí... Ya sabes, estaba subtitulado... Las... Ah, sí. Te has fijado en eso. Pues, de repente... De repente... De repente... Los textos no querían salir y yo. Y nunca me he enterado de lo que es así. Yo lo busqué. Yo lo busqué en YouTube. Ahí esa zona. Para ver qué de... Me imagino que alguien los subtitularía. No, estaba subtitulado bien. Los otros por algún motivo no lo teníamos bien. Se moveó. Supongo. Este es el único bus que me he encontrado. Ya, tío. Yo también. Y este... Y el otro... Y el del launcher. Eso sí. Ya he visto unos cuantos de móviles... Y es que se les pone el mundo oscuro. Ya os digo... Que en medio de un desafío... Que dejen de... Aparecer mobs. Que tienes que matar. De nada. Qué colega es. Ese no me aparece. Cómo es... A mí sí. Unos grandes huevos, ¿no? Era... Un huevo frito. Para revivir eran huevos fritos. O... Sí... Esos son una opción. También había otras. O filetes. O filetes. O filetes. O filetes. Y no me coloqué más. Te digo. Que tengo un montón de cosas. Pero por lo menos tengo que reírlos. Para poder curarlos con... Bárbara luego. Si... Si no... Si no me estoy cerrando una hoguera... No puedo verlo. Es que no tengo cocinado. Pues os jodéis y no os lo digo. No. Ah, vale. No, no. Tampoco me importaba. Ya estoy bien, así que... Ah, Dani. Ya tal, eh. Ya te apañas. De qué? De revivirlo. De nada he revivido ya con los huevos. Muy bien. ¿Ves? Los huevos son los mejores. Mucho tengo que enviarme. Ponerme a... Y ponerme a recuperar a los personajes que te digo. Porque están súper mal. Las malditas casas estilo pagoda. Jeje. Me están... Me están... Me están costando subirlas para conseguir esas... Esos orbes. Homúnculos. Llamado. Me lo tenemos homúnculos. Mira, tío. Me está costando. Malditas pagod. Sufre. Todos los ánimos homúnculos. Pero eso... Sí. Hay... En el tejado siempre hay huevos. Verdad. Siempre hay huevos. O algún tipo de... Soy fílico. No sabemos qué. De... Zeta. Lo cual... Lo de los huevos lo han tenido. Lo de la Zeta no. No sé. Supongo que nadie vive en el Zeta, así que... Claro. Aparece una Zeta, eh. Claro. Aparece una Zeta, eh. Exacto. Este juego es de 10. Espero que aparezca al menos en los Game of War. Como mejor. Eh, yo no sé. Yo creo que probablemente aparezca. No sé qué tipo de gen... Es que no sé si yo si ganaría en... Mundo abierto. Mundo abierto, sí. Mundo abierto, sí. Mundo abierto, sí. No sé si no, no me quejaría. No sé si no existiese un juego llamado Persona... Ya. Por eso, eh. Persona 5 Royal yo diría como el mejor de RPG. Mado solo era el mejor juego mejor RPG. Ya, tío. Es que no sé cómo va a ser esta año. Pero seguramente ganará uno que no digamos... Se acabara ganando de las dos fantasas. O... O Cyberpunk, no. Capaz. Si. Nos ha ganado. O ya ha salido. No. No, ya. No, pero si ya han confirmado que la fecha era para medir. Ya te cuento confirmar también que ibas a ir. Se han confirmado muchas cosas. Ya, pero digamos que la han puesto en un, ¿cómo era? En que era oficial la fecha porque era beta, ¿cómo era? Beta cerrada o algo así raro. Entonces no creo que, si es beta cerrada, no creo que entre la opción, aguarde. Ha tocado tres acordes de Dalira y se ha roto una barrera de Dalira. No, no, no. No, no era beta cerrada. Es que no me acuerdo cómo se le llamaba. Era un proceso en el que sí o sí se decía que ya estaba allá el juego. No me acuerdo cómo se llama, pero es un proceso raro. No sé. No he desarrollado mi propio juego todavía, como pasa a ver. ¿Qué no, Dani? ¿Cómo es? JRPG Maker. ¿La J esa te sobra? Que yo no estoy con eso. ¿Cómo que no? Vale, RPG. Sería con este porque es español y español tendría que ir en español. Ah, claro. ¿Y japonés? ¿El japonés qué es? ¿Nippon? ¿Japanés? ¿Nippon? No. En inglés sigue siendo japonés. ¿Japanés? ¿Japanés? El japonés. Ah, claro. Y si es inglés, inglés. Con la E. O si no, porque son así de inútiles. A ver, todos sabemos que los JRPG son la evolución de psicólogos. Estadas. ¿Lo has dicho? Lo he dicho y tengo una razón. ¡Venita por mí! Dime un buen RPG ¿RPG a secas? Sí, sí, no JRPG porque eso ya sería... Ya sé, persona, ya sí Exacto Déjame Pues Dani, ya está ¿Qué es? Es como contar los exclusivos de Microsoft Ya está Exacto No hay Solo hay uno Bueno, ya, pero mientras lo compre Solo existe uno y es Halo 5 Aún no ha salido pa' PC Ya tenéis multiplataformas Están en Switch Pero eso sí, ganan dinero Ya Lo tengo que hacer RPG Es que así así ¿Por qué está repitiendo todo lo que dice? ¿Quién? Nada, estaba Paimon hablando Y de repente se pone El dios 20 este A repetir todo lo que decía a los tímicos Otra curiosidad que he visto Que el inglés es interés a la persona Pero en japonés no me aparenta que hable Intensivo Ya, tío, la tengo menos son, como tuvo Eric en su vida. Paimone es tu comida de emergencia. Efectivamente. ¿Quién no ha elegido esa respuesta? A Yari lo matamos, Dani. Pero está a nivel 30, así que me confuso. Yo sí la escocí. Muy bien, así me gusta. Mira cómo reaccionaban, la verdad. Pero es que es comida. La comida está milagrosa. Si no lo has puesto, deberías dejar de jugar este juego. Después había otra cosa, ¿no? Creo que... Una respuesta normal. Una mascota. No, ya os las digo en otros contextos. Va a tomar porque se me murió. Pero ya ahora el combate contra el Drogon y no es mi hijo. Estoy intentando conseguir eso. Y estoy dando vueltas. Revíbelos, Dani. Claro, lo reviviré. Entender. Pero tengo que alcantar la zona. Lo puedes revivir si estás en medio de la esto también, ¿no? Ya, pero bueno. No, ¿cómo es? Yo tengo que escalar 80 paredes. ¿Las paredes acaso no son tus amigos? No, la verdad. Bastante me tocaron juegos. A mí no me gustan los... Iba a decir bonsais. ¿A quién hay bonsais? Hay bonsais. Digo, las pagodas. Porque no me dejan escalarme ni quiero conseguir esa cosa que sirve para aumentar, ya sabes, la resistencia y así. Sí, pero... Y me siento timado. Oh, no, 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 no. Dirígete a la corriente de abierto vertical. Gracias a Dios que me la señalas porque he visto como 5 de camino a ello. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 No hay como... ¡Oh! ¡Qué las estatuas estas de... ¡La suscitan! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no lo sabía! Acabo de enterarme. Y también pueden curar, que yo sé. Sí, pero... Lo que parece es que acabo de literalmente encontrarla. Siendo la primera vez... Y las personas prueban mitad de vida, ¿no? Y ahí sí. Lo que me gustaría es que se dejaran marcadas las... Las cosas, ¿cómo es? Al estar en un sitio se marcan, ¿no? Los amimas esos raros. Los... Los homuncus. ¿Verdón? Creo que acabo. He roto el juego. La vuelve a mirar, es que me estoy... A ver, voy a mirar el stream de Danica Edge. No, no, no. Por favor... Que alguien haga un clip de esas, que se le ha visto... Pero... No, 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 no. Yo no veo na... Mierda, mierda, ya no... No, 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 no... ¡Ah, te caíste! O sea, como... ...después que era de aquí el chato es normal. Pusen que había una barrera que me debería impedir el... ¿Eso o realmente no lo hubo valido en el centro? Todo está en tu cabeza, Dani, no nos engaños. De hecho, de la forma barrenada, que era básicamente... a Don Duce que es contra una pared, y de repente me ha hecho otra vez eso. Eso también me acuerdo cuando estoy recogiendo todos los libros que podías ahí robarlos. La biblioteca, robar Duce. Sí, porque aún no era el administrador y los robaba. ¿Y cómo es? De repente puedo hablar con una niña que está en la otra pared, y digo... Sí, pero igual si lo pago en la una. Espero que... Bueno, mejor RPG. No sé, en este cómo es, no sé, lo pondrán como año en Persona 5. Ya lo veremos tanto de San Ute, no habría tardado mucho. Creo que los anunciaban en noviembre, por eso. Y no vamos a tener la radiación plástica. Va, votaré a... No voto a Persona, voto a Persona 4. Sí, vamos. ¿Qué estás faltando? Dilo, ¿por qué tienes información sobre esto? Pues verás. Ah, hay que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pues... ¿Por qué tú no sé qué de arqueología? ¿Dónde vamos a buscarlo? Vaya, ¿se ha ido? ¿El qué? Yo tengo que hallar. No idea. ¿Por qué no te ha ido? Ah, sí, es que digo que estoy en el streaming. Ah, sí, hallar se ha ido. Ah, bueno, ya se veía, ¿no? ¿Y si no, por supuesto? En tal... Entonces esto es un JRPG Acción. Bueno, no es... ¿Es? No, pero sea JRPG, creo que lo hicieron en chino, espero. Por eso, entonces es chino, ¿cómo es chino? Z, ZRPG. Z, 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 Z. Z, 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 ZR, Z, Z. Z, 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 ZRPG, ¿no? ¿Y tal? Será muy muy banal. ZZ, ZRPG! O lo llamarán, no sé. Bueno, Dani, ya tienes el ejemplo. Este es el RPG. Mejor. Este RPG realmente. Es un mundo abierto. Ya, bueno, ¿y qué más da? si alguien consigue hacer un RPG mundo abierto, yo vengo yo estoy encantado como Dani tiene experiencia jugando al Gran Ouda que en el Gran Ouda hay gachapón en el Gran Ouda hay gacha y el gacha es para una mierda y de hecho los ratios en este son peores ¿qué esperabas de un móvil? quieren que gastes si no lo voy a decirles que no tienen toda la razón en eso pero sabes que no me gusta pero no me gusta no me gusta para nada espero que no me gusta porque suelen hacerlos que no sean amigables para los que no gastamos dinero lo cual es muy malo bueno supongo que no habrás gastado en nada no he gastado en mi vida por ahora algún día lo haré yo exijo que hagan un Gran Ouda pero bien y para consolas ahora me dice bueno los Estella y los Estella Links no no tiene nada de gacha será muy buena que es una gran gacha eso sí eso sí en algún momento Dani tendrá que jugar Celeste y a Link pero seguramente Dani seguramente te cojas antes el otro el nuevo fase lo cual le he mirado un poco mejor y el RPG es un poco estilo Gran Ouda no ya sabes digo en sentido de los ataques como es el mismo que parece bastante pero creo que es bastante diferente espero porque como es creo que vi un gameplay tuyo del Gran Ouda y no me gustó mucho es lo mismo 30 veces y ya está no le busques gameplay no hay el mayor gameplay que vas a encontrar es Summon gacha no hay más ¿qué y yo? ¿gacha? gacha y otra muerta oye estoy con lo de tirar a la gente al vacío va ahora estoy ahora ahora no me gusta esto porque ahora ya no tengo el personaje que sea de viento ahora es de piedra y no puedo hacer que esta de este molino de este molino gire si no soy de así que fuck destruye los dos no sé qué pero Dani es ahí pero a que mola Merlin mujer eso debería haber estado inmobilante no es justo pero tengo el norte recate eso literalmente los de arcade empezaba a recibir un huevo de contenido que no hay en mobile arcade ¿cuál es arcade? es donde ha salido la Merlin no hay un huevo de contenido no hay un huevo de contenido las máquinas arcaves de las viejas esas mismas oh esas what the fuck pues si hicieron un port del juego a esas y a ver el juego ahora está allí tiene un estilo bastante diferente de hecho ahí sí que hay gameplay oh vaya no sé yo yo quisiera que ya sabes hicieran un estilo remake pero para consolas que sea estilo rpg como hemos visto en el trailer de record yo creo que estaría bien yo creo que pueden hacerlo no creo que es fácil el dinero vamos a vamos a hacer además ahora tiene dos estudios me vas a decir que no tiene suficiente dinero si se hace otro estudio si quiere puede incluso hacerse otro yo creo que mucho entiendo que sea difícil programar a todos los personajes porque en gran order hay un montón hasta ahora mismo no pero no sé cuántas historias son en línea solo hay una lo que hay luego son como cada persona que tiene algún evento para ellos hay alguna especie de misión centrada en ellos con un poco de ellos y así pero sería muy bueno que lo hicieran en el estilo este juego yo no me quejaría yo tampoco lo cual yo creo que se puede hacer algo bastante bien encima tienes la ciudad de Puyuki ya tío yo lo veo yo creo que podrían hacerlo y sería muy popular hacerlo pero ya seguro que seguramente tenga más éxito porque está en en Japón seguro que es triunfo en las otras partes del mundo no tanto porque no sé en Estados Unidos sí en cualquier lugar que hable en inglés porque al final allí sí que aportan cosas en lugar como España ya estoy por ya eso es lo que no me gusta eso sí parte buena en el mundo de los juegos más en megamitense en español ahora tenemos en megamitense tengo ganas de saber cuándo va a salir yo diría que no creo que tarden mucho con el el remake seguro que va a salir seguro que está junto el otro dijeron 2021 ¿no? dijeron 2021 a verano o así por eso todavía queda más o menos un poco menos de un año ya y eso sí tampoco sabemos la fecha del gran del del fake record o sea tampoco han dicho nadie mi opinión es que quizás también para 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 2021 mi aportación a menos que lo que hayan hecho sea enseñar un poco de lo que ya que van a hacer espero que no lo cual no creo que sería lo que podría hecho pero yo creo que lo pueden sacar yo también para que se alineen bien las cosas que por favor se hacen el sin me va a meter en verano y el otro en invierno y así me dejan un poco bastante decente y me hacen un nuevo vídeo para trabajar a ver recordemos que también está la secuela del vanilla de Persona Sin que supuestamente se ha filtrado que es para el siguiente año pero no se saben las fechas se cura de el Persona 5 ganido ¿eh? se cura de el Persona 5 ganido si vanido si vanido bueno creo que creo que en occidente van a llamarlo strikers el scramble si el scramble lo van a ver strikers si pero ese ya ha salido en Japón ya en Japón si pero digo que venga a nuestro país Dani a ver ah eso como que supuestamente es para el siguiente año lo cual tal vez sea antes del año que termina el año fiscal para ellos es decir antes del 29 de marzo vale como quito este sello de aire ahora siempre me encuentro este si no tengo que encontrarlo con el citar esto es este muro de aire Elliot Calle de uno bo si ya se si hicieran así un estilo así que sea también multijugadora que proviene eso ya lo veo porque no hemos tenido absolutamente nada hay multijugador en tan orden no hay nada multiplayer lo más cercano es un sistema de llevar al serrón de tu amigo de tu amigo y ya está y ya está básicamente no te voy a decir no será un juego completo si estuvieras pero obviamente no quiero que es un MMO porque es masivo masivo no 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 yo creo que eso debería por estar masivo multijugador que sea multijugador si pero que sea masivo es que le quita la la que me gusta de los otros como es están que son MMOs que son así de multijugador pero lo que no me gusta son las irten farses y así que son peores tienes que darle muchas teclas si eso y lo que más me molesta eso es que requieren mucho parmeo ya también eso es lo que más me molesta a lo que prefiero que no toquen los MMOs y que sea como es ¿Lole es un MMO? no Lole es un MOBA el WOW es el ah vale si ya me acuerdo el que te dejan hasta el nivel 100 y después tienes que pagar si es tipo no me gustan por uno ese tipo de limitaciones tenía miedo con este de que me hagan lo mismo pero viendo que no es uno de MMO nada yo creo que lo que van a ser la historia principal y después ahora en expansion ¿Harán expansiones? tal vez no sé el juego es completamente free to play yo creo que no van a cambiar ese hecho de hecho probablemente con solo los gachas ya conseguirán bastante dinero ya aunque tampoco no sé ¿cuáles son los ingresos de este juego exactamente? son solo el gacha ¿no? el ingreso único de este juego es el gacha y con eso sorprendentemente te digo yo que van a ir program porque como es gráficamente este juego está comparado con muchos no sé no sé si los MMOs no se ven tan así ¿eh? no no se tendrá más en la propia mecánica del juego ya por eso porque como es muchos juegos quisieran tener estos gráficos que tiene este tipo muchos les gustaría al menos que tiene los gráficos tan buenos es algo que se está volviendo exclusivo de juegos estilo anime es que no sé los asiáticos saben dibujar si saben dibujar que muchos juegos que sigan para el estilo realista no acaban teniendo como este estilo y esta y si y no juegos como de leyenda celda directamente ya leyenda celda esto especialmente Breath of the Wild por ejemplo ese por ejemplo ya tiene mucho gráfico de calidad y aún así no es un estilo 100% anime eso sí es el único que tiene mejor calidad de Nintendo de la Switch digo porque comparado con otros no llega tú jugaste supongo a la espada ¿no? por lo menos sí los gráficos no se comparan en nada y me es muy estupido que no hayan hecho tanto ya sabes tanto detallismo como hace Nintendo ya pero no podemos utilizar Pokémon porque Pokémon lo hace que no por eso pero Nintendo tendría que decirle algo Nintendo tendría que decirles que dejen de hacer el son normal y sacan un juego de frente de una otra vez sí Dani tranquilo a que lo cagan también con el el primer Pokémon de la Anteparla seguro que lo cagan listo probablemente ese sea el último juego de Pokémon que me vaya a comprar tú tío que eres como el amigo que tengo en el centro que dice el último juego que juego será el remake del quad no no pero es que va a ser eso a menos que de verdad lo hagan bien y mejoren de una puta vez ya es que porque no me están dando razones para seguir jugando para seguir con las franquicias no me están dando ningún Dani pero no quieres jugar al MOBA de por mil huevos no vi el trailer pero por sí mismo que sea MOBA ya no como juego me parece genial me parece muy interesante el problema es que es la peor decisión que podían hacer Pokémon es una de las comunidades más tóxicas y lo han metido en el juego más tóxico que existe ha sido como la peor idea que han tenido no me gusta como juego me parece bastante nice la idea pero es que no no puedes hacerme esto de juntar lo más tóxico que hay ya pero no sé yo si va a triunfar eso no yo creo que la apuesta está en que no porque la gente está de por sí ya enfadada porque dijeron anuncios o cortecho y luego suelo anunciaron eso y todos esperábamos un nuevo juego oficial pero pero hey Dani te has pillado los DLCs eso es no es que no tengo ninguna intención es que es una roba no se lo merecen nosotros es como ya te hemos robado te robamos más si si no aunque no es eso directamente no 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 es decir es este contenido que debería haber estado en el juego de por sí como Endgame 30 pavos y quieren que nos lo comamos diciendo ah bueno por suerte no es un juego de 60 euros otra vez como suelen hacer yo compro martiris no no sé a mí no en ningún momento no es yo desde como es como tenía la versión que era la del 4D como lo llamaban el disquito ese el R4 si el R4 pues como es el último juego que ya jugué fue el blanco y negro no sé si el 1 o el 2 y después de eso jugué un poco al XY y ya no no me había matado así que ya lo dejé yo cogí cogí la listo de 3DS a propósito para jugar en Pokémon todavía hacía un juegos comillas decentes y en la suite tres cuartos de lo mismo y ahora mismo tengo el Pokémon super grande y me siento muy feliz de lo que tengo porque no me parece que no me parece y a ti no sé a mí en sí mismo no 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 me gustaba Pokémon pero no sería de mis franquicias me gusta yo puedo confirmar me gusta Pokémon y aprecio Pokémon y soy un fan pero si siguen como están haciendo voy a tener que pasar muy brillante además me gustaría probar más RPG pero la persona fue genial de nada 10 euros a ver cuando a ver cuando se están haciendo la traducción del primer disc Gaia eso quiero probarlo no sé si tú quisieras probarlo porque me acuerdo mucho al 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 Nintendo Direct de que que enseñan que enseñaron el disc Gaia confirmaron el disc Gaia 6 y ponen ahí más de un millón de niveles no van a yo lo entiendo porque ¿por qué esa sobrecarga? ¿qué es el tío? no sé ¿qué consigues con eso? romper el juego o que el juego sea muy largo uno u otro no entiendo ¿cómo de rápido se tiene que subir de nivel allí? porque no creo que tenga la curva de subida de nivel que tienen los juegos normales eso sí ahora que hablas de curva de nivel este juego por sí solo luchando con enemigos así no subo rápido no lo que tengo aquí es abrir cofres de dos cofres conseguir libros que te suben de nivel y ya está eso es lo que había pensado como es me gusta que nunca he probado estos estos son por libritos es una muy buena introducción al estilo que tienen la mayoría de fuego supongo pero eso si te dan un poco de experiencia luchar también sí te dan poca eso por ejemplo en fate no lo hacen ni siquiera lo puedo comparar con fate porque es lo que suelo jugar más así que comparado con eso en ese los combates no te dan experiencia me gusta tanto que no me hables del fate de novela no hablamos de eso te imaginas sería muy bueno bueno prefiero el fate de novela de visual a este juego gráficamente obviamente te imaginas hostia puta que me estoy enfrentando a un dragón los dragones son fáciles no, no he luchado aún mira, te hemos todavía el trauma del dragón ¿qué trauma? vale el dragón del fue fácil nada ni sobrevivir solo eh, yo quedé número uno yo número dos no me lo merezco ¿verdad? yo yo tampoco pero hey dile a Edord murió el segundo y ayer murió el primero bueno ayer yo no sé si es el hombre sex ayer yo tendría las dos dos más más ya tendría que haber muerto uno de dos primero yo también de hecho es que no sé ni cómo duré tal ya tío los que tendrían que haber sido los otros los que lucharon en sí yo creo que me hubiese movido al último y ya está y a partir de ahí que segan los que quiera yo no debería haber estado ni cerca del top 3 ni del uno como como jugador de de minecraft no no soy el que pasa Wang Yard de minecraft pero no 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 y parece bastante, que está bastante vecina. ¿Cómo es? Tiene sentido, porque como es, la primera parece un Isekai, ¿vale? Ah, no, espera, es que al principio es un Isekai. Por eso, literal. Y después lo siguiente es lo que sabe más de su zona. Y después no sé qué será, tal vez irse a otras partes. A otras regiones donde rezan a otros dioses, sí. Es mi idea. Por eso no lo tenemos desbloqueado en esos sitios. No los tenemos porque directamente no están. En la página web del juego no aparece ni siquiera. Así que mientras avance el juego, avanzará la historia. Y ya está. No te vayas, potrolarrón. Todavía tengo que devolvértela a él, puñetero. Estoy leyendo, bro, ¿cómo es? Yo leo a veces las cosas. No sé, ¿cómo es? Este juego, no sé cuán largo va a ser, porque es infinito. Realmente, para empezar, es infinito, ya. Si hablamos de la historia principal, lo pueden alargar todos los que quieran. Ya. La parte, bueno, no sé si has visto la parte en la que... Es la parte en la que ves a tu... Cuando ves a tu hermana, ¿no? Ahí como si fuera uno de los enemigos y te va... Voy a matar a mi hermana, Yuki, ¿a qué me acuerda esto? No sé qué me acuerda. No sé, hay algo... Hay algo... Algo se parece. Porque en este mundo ya no quedan ni ideas originales. No, tío. Es que me suena a un anime, pero no sé si tiene un anime que tiene algo que ver. Es... No, Nasura Cry no. Nasura Cry el hermano era esto. Que era del futuro. Es que no hay más que... Es que es una pena para ir... Para lo que estoy haciendo, despedurado a una... Ponen a un troco un poco más de tipo. Pero bueno. Es que hemos fioca tranquila la de esta ahora mismo, así que... No sé, tiene que ser asiático. Lo más motivado de China es... Lo más relajante es esta. ¿Estás con él? ¿Con qué Lora? Es que no sé. Eh, propias fantasas, generalmente. Con los propios instrumentos. Ya, por eso. Digo instrumento, pero ¿con qué instrumento? Pasados. En este momento no necesitamos ahora. ¿Sabes algún sitio para conseguir el emblema este que necesita para subir el Kaija? Si clicas en el objeto te debería decir un poco de información de dónde hay el partido de ahí. Mi recomendación es buscar en internet. Vale. Vale. He desblocado una nueva misión secundaria. A ver, ya las haré las misiones secundarias. Primero tengo que conseguir que puedan mis propios. ¿Por qué tengo a Venti? ¿A Venti es Arquera? Venti es Arquera y tiene tres flechas de disparo. Y nunca lo supo. Claro, nunca os tocaba a Venti. Lo deja abandonado. Sí, la verdad. A Venti es Arquera. Estorcer Nordivali. Antiguo monarca del cielo. Capitán D'Eleptido. D'Eleptido. ¿D'Eleptido? La cámara es una mierda en esta bomba, no puedo decir otra cosa. Eso sí, me gustaría que tuviera cámara fija, como pudieras en el de aquí, a veces. Esta es como encima. Yo lo siento mucho. Artefactos... Artefactos... Armas... Calestium Finale Termini. Lo único que me he enterado es final final. Vale, no sé si. Vale, insignia de Cuervo... Buah. A veces me gustaría tener una segunda pantalla... Ops, me he tirado del vacillón. A veces me gustaría tener una segunda pantalla para cosas, ahí estás. Hay una para buscar en Google. Espera, va. Tienes que usar el móvil, encima tengo que ver el chat. ¿Cómo lo sabes? Es que no puedes hacer la cámara tapada. Estoy apuntando y tengo la computadora. Acabo de conseguir el insignia de base. Lo tengo que poner a cargo. Bueno, se le ha quedado ya. Ah, básicamente. Y a tomar por culo, que me murió. No. No, cancela. Vale, está muerto. Ese compa ya está muerto. ¿Cómo era eso? Prácticamente. Será muerto Benito, que es una persona que está en la ruta. Ahora tendré que usar a Fischer. Vale, ya sé cómo es. Estoy viendo un vídeo para ver dónde hay que ir a formear esto. Y como obviamente el del vídeo, obviamente tiene al del pelo rojo. Qué bueno. Putos. Gente que lo has tenido. Quiero curarme, quiero curarme, quiero curarme. ¿Cuántas son las pruebas que te salgas? Una mierda. Son menos de un 1%. ¿Ese es el que más cuesta? Cualquiera de 5 estrellas. Buah. A ver cuánto cachapón necesito. A ver que te salga eso. Ahora es como cada cosa, cada acción que consigues. No sé si, si al hacer una misi... No, no. Al coger un cofre y así te dan dos gemitas. Te dan unas pocas, entonces me gusta eso. Que por lo menos vayan dándote poquita a poco. Necesitas 1.600. Necesitas 560 para una. Multiplicas entre 10.600 para un grupo. No sé, hasta a mí me gustan hacer por 10. Es bonito. No, es que siempre se suele hacer por 10 porque suele tener de ellos. Te garantizamos X. Jodios, subtítulos. Ojalá se mantengan durante toda la escena. A ver si nocessor. Claro. Espera, de donde está este hombre? Eh, claro, que es el señor. Ah, que están Liyue, hijo de chiste. No, 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 no. Este juego puede... Es incalculable, como las lunas, entre las lunas. Unos análisis del juego y por ahora es incalculable. Cuanto dura el juego. Dani es más largo que Persona 5. A mi me lloró a 200, bueno, casi 200 horas. Hacérmelo casi a la primera, el 100%. Lo que sí que me gusta es... Ah, eso sí. No digo que está... Las animaciones, esas cabezas aparecen de contarte una historia así, están bien animadas. La historia de este mundo. Que la historia de este mundo es muy... Digamos normalita por ahora. Sí. Yo creo que... Es el primer... Es el primer... Es el primer título. Así que yo creo que mientras vaya avanzando, esto puede mejorar bastante. Yo creo que pueden hacer una historia decente. A ver cuánto me enfrenta un dios. Creo que sí o sí te enfrentarás a un dios algún momento porque... La del principio... Era una diosa, ¿no? No, es un dios barbatos. Quizás a los dioses no te enfrenta. No, digo la chica del principio. Esa es la que... Ah, esa. No sé, tendríamos que saber qué cojones pasaba ahí. Ya, tío. Vale. Los personajes principales... Eran viajeros entre mundos. De hecho, ellos eran un secreto. Ya. Pero porque ellos querían. Sí. Y... Hay dos opciones. O pasamos completamente de lo que hizo la otra y simplemente aceptamos que nos trataban este mundo. O esa tiene algo que ver. Hacen una... Hacen una campaña para el pasado. Hacen una campaña para el pasado. Hacen ser impas. Cero. Claro, y después el dos. O no, como estás en varias historias que han hecho un transcurso de estos personajes. Casi. Si. ¿A qué hay de estos regoones? Ostras. No sabía que te podían manchar la pantalla para que no veas. me han tirado barro en la pantalla y cada personaje tiene su historia por lo que entiendo porque cuando desbloqueas a Xion Lin puedes hacer la historia esta del enfrentamiento es el que llega ahora mismo la señorita Fischer no, es otro no es bueno no es bueno, es sobre la general no, porque no voy a hacer así que lo mismo vale, ahora puedo ascender con Keiha a mi me engaño con lo del parche que era de pirata supuestamente era una mentira todo eso era una prank es lo cual yo me sentí trampos oh dios, no, 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 yo me hagas hablar con toda la puta gente en la ciudad vale, necesito vale, necesito de este más insinnias de corvo novato para este próximo habla con los medicantes de la ciudad ¿Cuál es la waifu definitiva de este juego por ahora? ¿Por ahora? Por ahora. El waifu por ahora es... Xiangling. Ya sabía. ¿Quién? Razor. ¿Quién era ese? ¿Cuál era ese? ¿Cuál era el brazo, lo has dicho? El brazo. No puede ser. No me suena. No lo he visto, supongo. A ver, lo he llevado yo cuando estábamos en el... Ah, ¿era el chico ese? Si. Pero ya veremos cuánto tarda la pixel en llevarse el premio a Mejor Waifu por ahora. A ver. Mi tier list de waifu. Si, pero... Ya tal, ¿no? Aún no. Aún es muy pronto. Un poco, ¿no? No sé por qué me han matado. Hasbando... Es que Hasbando... Siempre un delay. ¡Claro, yo! ¡Yo soy el mejor Hasbando! Jajaja. Jajaja. El personaje principal. Jajaja. Jajaja. A ver, el... ¿Cómo es? ¿El Adol raro? Pero, eh... Es muy raro. Creo que esta traducción necesita un poquito mejor de pulido. ¿Adol 2? Jajaja. No, Adol 0.1. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Un poquito de pulido la traducción. Pero bueno. No sé. A ver. ¿Cuántos idiomas crees que está traducido este juego? Bastante, no. Por eso no me voy a quitar. Y con el mundo tan grande que es. Eso... Ya, joder, cambias. Me encanta que de repente... Ese día, de repente... Pum. Cambio. Jaja. Jaja. Ya, tío. El cambio que... Es que no hay una especie de suavidad así... No, no, no. Pum. Ya, tío. Eso tendrían que cambiarlo. Eso deberíamos... Claro. Mh... Oh no, calla a través de tu droga Muchas cosas que te has encontrado ¡Ostras putas! ¡Cuántos enemigos a la vez! ¡Esto es injusto! ¡Tú tío! ¡Es difícil pensar! Vale, es injusto Todos mis personajes están tocando Dani, cúrame Que yo no tengo uno de estos ¿Que me cura los a mí? ¿De dónde la misma vez? Pobre Fischer que está a morir ¿Quién es ese? Es como Yusuke ¿Pero qué es lo que me ha metido en la esquina? Ah, vale No, tengo una esquina donde yo estaba en desventaja porque el maldito enemigo me está... ¿Ahora qué piensan? ¿Aún no he perdido con todos los personajes? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Eh? ¿Eh? Ya sabes, si pierdes con todos los personajes es que no, verdad ¿Hay algún lugar en este juego? No lo sé No lo sé No, Daniel Mejor guay fue Spacemore No, es comida de emergencia, no hay otra ¿Te imaginas? Eso sí, es la mascota del juego Lo gracioso es eso Literalmente en el... aunque bueno, también el personaje dice que es su mascota Bueno, me imagino que el canon es Miss Protein, no comida de emergencia, pero bueno Ya es muy tarde para cambiarlo Todos hemos aceptado que ese es su rol ¿Acaso no lo es? ¿Acaso tiene otro? Va Ah, es verdad, hay un personaje muy curioso cerca de la catedral que tiene un nombre muy interesante Supongo que en el... como se llamaba la primera, ¿sí? En... Monstat... ¿Cómo se llama? Algo así No sé, muchos de los nombres me parecen muy rar En la iglesia hay un personaje... sin entrar a la iglesia en la entrada, hay un personaje muy interesante con un nombre muy adentro ¿Dices Oto? Es sencillamente Es que me acuerdo, pero había uno en la iglesia que... ya... exige un juego de Oto Sí, por favor Está... está R0 y después Oto, ¿vale? Exacto Re Oto Sí, re Oto Historia principal donde Oto puede revivir su vida Oh dios A ver, yo estoy esperando porque... Hombre, la temporada que yo termine... Bueno, la media temporada porque no es todo Termino con Oto Con una parte En lo cual dijo PAH, yo soy Oto Chana Y ya está Y ya está Eso sí, Dani, ¿tú tendrás que esperar hasta cuándo? Eh, yo no sé No sé Hasta que termine Yo espero que... Antes de año ¿El qué? Antes de que acabe el año ¿El qué? Es que que veas En el poder o en el cero Jaja, no No sé por qué no es toda la temporada, así que no No sé por qué no es toda la temporada y por eso... No sé por qué no es toda la temporada y por eso... No sé por qué no es toda la temporada y por eso... ¿Cómo es? Te va a dejar... Te va a dejar el sabor de que... Me falta algo Jaja Así que... Así que... Mejor... Yo diría que esperaras ¡Oh! ¡No! ¡No me la han visto! No lo digo por tu mierda No sé por qué no lo dejes Ya no lo dejes, pero... No lo dejes, pero... No lo dejes suerte Obviamente... Estoy pensando en el Waifu Cual sería la m***** Jaja 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 No lo dejes Oh, no lo dejes Nada, que me están reventando a las tiendas. Hombre, la seiva no es... Ay, juega, que tío. ¿Cuál es la seiva? Dices la capitana. Es otra seiva. Y no sabes. ¿Es una? Ah, la seiva. Claro, la seiva de este mundo. Siempre hay una. ¿Darnest? A ver. Lisa, a ver. Oh no, ha congelado Paimon. ¿Ah, Paimon? ¿Has dicho Paimon? Sí, Paimon, lo han congelado. ¿De una? Oh no, otra hara, me cago en eso. ¿Para algo sirve Paimon? Señora, la dama, el número 8 de no sé qué. ¿Eso? ¿Qué? 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 ¿De una? ¿No hubieras preocupado por el mundo? Eso no hubieras preocupado por el mundo. No hubieras preocupado por el mundo. ¡No hubieras preocupado por el mundo! ¿Qué? Ahora, ahora, ahora. Ahora que me ha cobrado, ahora, ahora. No, eso es lo que dice Liz. Exacto. Porque es obviamente la waifu que va por mi sotaku. Y después esta... a ver... Kaeya... es Kaeya. No sé, pero ese personaje no sé. Yo te diría que... no, me prefiere al pelirro. Adol. Todos los que sean pelirrojas, excepto que sea Siro, son Adol. Y obviamente, Adol es Siro. No lo digo yo, es como es. El Siroverso. El multiverso de Siro. El Siroverso. ¿Existe el Siroverso? ¿Existe el Siroverso? No. ¿Qué es esto? En este mundo no sabes lo que es un planeta. Hay constelaciones, deberían saberlo, ¿no? A ver... no lo sé. Hay constela... Que sepan que existen las constelaciones no significa que sepan que son estrellas. De qué están formadas las constelaciones. Los que tendrían que saberlo serían los personajes principales. No diría sentido. Epílogo del epílogo, vete a la mierda. ¿Qué pasa? Ya, vete a la mierda. Se llama el epílogo del epílogo. El epí... what? Es el arroz. Oh no, arroz. .. . Punto... Que jibalito... No... El abraz. ... Pues ven y el que sepa. Oh, ¿no? Ah, yo... Es decir, arconte primordial es un arco, pero primordial. Es decir, arconte, 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 arconte. Es decir, arconte. Yo hablo mucho con los secundarios para ver si me dan algo. Mamá donde, una caracola estela. Bueno, tres. Paso, pasos. No hay que ir a la caracol de la otra. No, porque, por ejemplo, con los que no están en la caracol de la Faduy, es decir, que no están en la caracol de la Faduy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Espera! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por algún motivo me di esa sensación de que estaba jugando con mando. Estaba intentando coger el mando que nunca he tenido en este juego. Bueno, sí lo he tenido, pero me lo he vuelto a usar. El final no significa nada. 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 Si hay algo que me gustaría preguntar, ahora le voy a decir. Bien, vamos a ir a Riyu. Dominio de la bendición. What? Espiral del abismo. What? Espiral del abismo. Acaban de derrocarse 30 cosas y no sé nada de ello. What the fuck? ¿Dónde estás, Dani? Me lo pongo a ver la historia. Ah, yo no. Bueno, yo no puedo, mejor dicho. No tengo nivel 18. No tengo nivel 18. No necesito que muráis. No es por, no es por mí. Es porque necesito vuestros objetos. Funciona así, ¿no? Como eso. Oh, wow. Te regalan una bárbara gratis. ¿Cómo? Te regalan una bárbara gratis cuando llegas a nivel 20. ¿Bárbara? ¿Qué bárbara? Sí, la support que yo digo que es la más rota del juego. ¿Cuál es? Una de las más rotas. ¿Cómo se llama? Bárbara. Ah, bárbara. Sí, bárbara. O sea, cuando pensabas en bárbaro. ¿Alguien? ¿Un bárbaro? ¿Alguien dice? ¿Pero que es mujer? Sí, es mujer. Y es bárbara. Pues ni idea. ¿A nivel qué te lo dan? Ah, el nivel 20 del esto, una vez con el tendado, eh. La última misión. De O. La misión de historia, el mundo. Tiene bastante bien. ¿Una vez? Sí, la última misión de historia, el mundo de los que, ¡Salta! ¿Qué historia me están contando para un poco pase de batalla? ¿Para que ya quedara aquí? Sí. Pero no hay preocupación. ¿Por qué no? El segundo, el segundo, el segundo, que salió a su viaje. Esto es tu viaje. ¡Y a la mierda de su título! Eso no sé por qué pasa. Creo que en esta versión... Pero justo ha sido casi al final. Atrapamiento. Tiempo restante de brío, 29 días, 7 horas. Alcance el nivel 30 del pase de batalla del genóstico y escoge un arma del cofre PB. Puedes escoger la espada negra, la médula de sorciente marina, perla solar, algo esmeralda de cazador o lanza de duelo. Sí, es un pase de batalla en toda regla. Es un pase... y es gratuito, ¿no? A ver, está el gratuito y ya está el de pago. El pase de batalla... ah, vale. ¿Cómo que haces lo que hay pedido en el genóstico? ¡Ups! 10 euros. ¡Más bueno, estoy bien eliao. Nice. ¡Nice y...! Otra puta, nivel 25, no se si voy a poder con ellos con nivel 20. A what? No digo que tengo que luchar con uno de 20 y pico, 25 y yo tengo 20 y no se si voy a poder con ellos. Nah, seguro. Como es, yo cuando estaba a nivel 18 veo así pudo con unos de 20 y pico, pero no se si puedo. Es verdad, ahora puedo meterle un dupe a Garbak. Garbak tiene uno de energía. Y aquí está la parte interesante del gacha. Dani, ¿cuál es el que quieres que más te salga? Eh? ¿Cuál es el que más te salga? Mejor ahora mismo es Diluc. Ya, pero ¿cuál quieres el que te salga? ¿Quieres que te salga eso? Quiero que me salga Diluc para estar roto. Ah, claro, así todos. Así que ya me interesa directamente. Eh, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Puedo llevarme esto? Me quedan 135, no puedo. Eso si, yo aún no me acostumbro a los menús. Sí. Sí, sí. Mmm, no me voy a acercar, pero me gustaría llegar un poco más de norte. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, ya puedo ascender. Yupi, ya puedo ascender, ya puedo ascender. las cubiertas blancas, al rededor del mundo y al centro del tesoro hace... práctica vale, me falta... la balbagia ah... me pido... ah, vale, me pido una gis me acaba de soltar una gis en la puta cara wow no me lo he visto venir a mi... no se que esperabas, Dani un gachafón de estos tangos y voy a cerrarme los insignias ¿tú como haces lo de las armas? ¿tú las mejoras como? sé que se pueden mejorar, pero les mejoras todo lo posible o...? hay dos opciones hay dos cosas importantes en cuanto a mejorar que esto es general en todos los gachas y es... esta la... las invoca... la... mejorar de nivel y... mejorar, pero... hacer algo que le llamamos hacer limit break que son las estrellitas esas que has visto si... eh... esas son las importantes esas... eh... con un duplicado de la misma arma puedes subirlo no... es que como yo no sé mucho de gachas pues... se basa todo en... invocar, conseguir nuevas cosas invocar, conseguir más cosas nuevas y bueno... yo voy a dejar el stream por aquí espero que os haya gustado sería igual a lo que encuentro ahora pero bueno... nos vemos... en otro stream Dani... he buscado Balvaya donde encontrar... suscríbete si Figarote es para la misma